Mi nombre es Oscar César Bautista Flores, soy policía estatal del estado de Guerrero. Mi domicilio es calle Cañada, número 7, de la colonia Lomas del Porvenir, de Chilpancingo Guerrero. Yo compro y consumo cristal a Omar, integrante de Los Clacos, quien él se encuentra del Salón Juicali, al Oxxo de la Vallea Trojano, de ahí de Chilpancingo. Yo le compro cristal para distribuirla en la corporación, con ayuda de cuatro compañeros, que se llaman Javier, Juan, Carlos y Abraham. Ellos me ayudan a distribuir la droga, principalmente con los centauros, quien ellos son los principales consumidores. Cuando nos hacen antidoping en la Unipol, y salimos positivo, los mismos mandos nos dan la segunda oportunidad para seguir laborando. Yo estoy destacado en la ciudad de Taxco, en donde los mandos nos dicen, no se metan en pedos y llévense la RELAX, principalmente el coordinador de la región norte, quien su nombre es Mariano Miranda.